Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? Y en mi alma Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo Al no sentir ya tu voz Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? Y en mi alma Más allá de todo, más allá de todo Yo veo tus cosas y nuevamente te vuelvo a amar Más allá de todo, pero no de ti Otro cuerpo, otro suezo, otro olor Pero siempre estás en mí Más allá de todo, más allá de todo Más allá de todo, más allá de todo Pero no de ti Mi tiempo, mi vida, mi alma vacía sin ti Más allá de todo, pero no de ti Pues ya no siento nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo, más allá de todo 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 Más allá de todo, más allá de todo